Empieza un nuevo día de frente, sonrisa es mi primer idioma Me asomo aquí y no veo a la gente, me gusta tu balcón Te asomas y pienso que es tan diferente La vida si no hay personas, deja ya no pienses en ayer Construye tú aquí y ahora Y si tu voz es el eco que queda en el mundo Y si tu voz se hace grito en los cuerpos desnudos Y vuelven a hablar las promesas, el tacto y amor Y miro alrededor y quedo yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.